Un día caminando De la tierra de Judea Iba hasta Galilea Mi Jesús de Nazaret Con un plan maravilloso Se sentó junto a aquel pozo Esperando la llegada De una humilde mujer Cuando llega se sorprende Al oír a Jesucristo Que con tierna voz le ha dicho Mujer dame de ver Como tú siendo judío Y yo siendo de Samaria Depreciada por tu pueblo Y de Samy debe Si conocieras el don De Dios Y quien es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua vive él te daría Que por siempre sería La sustancia de tu ser Si conocieras el don De Dios Y quien es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua vive él te daría Que por siempre sería La sustancia de tu ser Grito quiere ser tu amigo Amigo Que te crea ya perdido Que nada tiene sentido Que todo te sale mal Quitará todas tus penas Romperá ya tus cadenas Quitará toda condena Ven a él Ven a él Ven a él No tardes más Si conocieras El don De Dios Y quien es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Tú le pedirías a él Agua vive él te daría Que por siempre sería La sustancia de tu ser Mujer dame de bebé Si conocieras Si conocieras El don De Dios Y quien es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Tú le pedirías a él Agua vive él te daría Que por siempre sería La sustancia de tu ser Mujer dame de bebé